Tres delitos en un vídeo de TikTok, a juicio entrar a un piso de Córdoba, destrozarlo y grabarlo. La moda de TikTok ha llegado a la actividad delictiva. Una mujer entró a la vivienda de otra, con la que mantenía una enemistad manifiesta, forzando la entrada. Una vez dentro, comenzó a destrozar el inmueble, estando la otra mujer en el interior. Estos actos fueron grabados por ella misma y, posteriormente, subidos en vídeo a la citada plataforma. En la grabación, esta mujer aprovechó para amenazar a la víctima, donde te vea te doy la muerte, pase un día. Pase dos, pase un año, donde te vea te doy la muerte. Luego, etiquetó a la otra mujer con la intención de amedrentarla. Así narra el escrito de fiscalía unos hechos que tuvieron lugar en la capital de Córdoba y que son constitutivos de varios delitos. En primer lugar, un allanamiento de morada por forzar la cerradura y entrar al domicilio. Al destrozar mobiliario y objetos de salón, habitaciones, baño y cocina llegó a rajar la ropa de la víctima. La acusada cometió un delito de daños. El valor de los desperfectos asciende a 1,500 euros, según un informe pericial. Y, finalmente, un delito de amenazas. Por la suma de estos tres, la Fiscalía, a la espera de juicio, pide dos años y cuatro meses de prisión para la acusada. Concretamente, un año y cuatro meses por el allanamiento, así como la prohibición de acercamiento a menos de 350 metros de la víctima o su domicilio durante tres años. Por las amenazas, solicita un año más de pena y la misma prohibición. Finalmente, por el delito de daños, el Ministerio Fiscal pide una multa de 12 euros diarios durante un año. Con responsabilidad penal subsidiaria de un día de privación de libertad por dos cuotas sin satisfacer.